Bueno, muy buenas tardes a todos los que están viendo este video. Bueno, miren, aquí estamos en un nuevo día, en un nuevo lugar. Estamos haciendo unas nuevas tomas. Estamos cerca aquí de lo que es el lago. Ya le voy a darle vuelta a la cámara para enseñarles un poco. Miren este lugar, señores. Voy a hacer un acercamiento. Vamos para ese lugar. Miren todo. Aquí ando... Miren, miren. Baja la ventana, veis. Aquí los ando a todos, señores. Aquí andamos todos. Miren, para que salgan de ahí. Tío, anda tomando su suero, tío. Anda deshidratado. Yare Joseph. Este es otro lugar más de Las Vegas, mi gente. Yare Joseph. Aquí estamos. Cuando esté en el lago, voy a hacer otras tomas para que conozcan parte de lo que es el lago. Y aquí estamos. Los veo en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.